¡Venezuela! Mujeres provenientes de todo el territorio nacional se encuentran ya preparadas para recibir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela en un acto especial. Un abrazo amoroso a Nicolás Maduro, presidente de la paz, en batalla por nuestra soberanía. Importante destacar que una mujer que organiza esta importante actividad el día de hoy tiene un objetivo importante. Seguir el ejemplo de las heroínas de la patria, Luisa Cáceres de Arizmendi, como Juana la avanzadora, también entre otras tantas que durante la independencia como Manolita Sainz dieron el todo por el todo para encontrar un camino. La independencia es precisamente el papel que juegan las mujeres venezolanas el día de hoy acompañando al presidente de la República Nicolás Maduro en ese apoyo al decreto 1950 del pasado 21 de agosto. que busca fortalecer, resguardar la soberanía de nuestra patria en contra de los intereses mexicanos de algunos sectores políticos que de alguna manera buscan socavar las bases democráticas de la revolución bolivariana a través del paramilitarismo, a través de asesinatos selectivos y la distorsión de nuestra economía a través de la frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y el hermano país de Colombia en el estado Táchira. Importante destacar que miles de mujeres, como bien le hemos dicho, provenientes de todo el territorio nacional, se encuentran presentes en el poliedro de Caracas. Diferentes movimientos sociales, movimientos como Juana la avanzadora, que también se encuentra presente el día de hoy para brindar ese espaldarazo a la propuesta del primer mandatario nacional en contra de la injerencia de los Estados Unidos y también en contra de esas políticas que de forma de medida, como bien lo hemos dicho, buscan socavar nuestra democracia desde la frontera colombo-venezolana. Un apoyo contundente de nuestras mujeres. Importante destacar que el día de hoy van a estar realizándose algunas actividades en el poliedro de Caracas, como vamos a destacar a continuación lo que va a ser la entrega formal al primer mandatario nacional del compromiso histórico de una mujer con la revolución bolivariana, que estará a cargo de Carla de Bielma, primera combatiente del Estado Táchira y propulsora de una mujer. Un día de compromiso, un día de encuentro con la patria, con nuestras raíces y en la defensa de nuestra frontera. También debemos destacar que se va a hacer la entrega de la propuesta del reglamento de la ley orgánica del trabajo, trabajadoras y trabajadoras, en materia de centros de educación inicial y lactancia materna al presidente de la República, Nicolás Maduro, presidente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de nuestra compañera y colega Erika Ortega Zanoja, periodista y madre propulsora de una mujer. Son parte de las actividades que se van a estar realizando el día de hoy en esta importante actividad que está vestida el día de hoy de pueblo, está vestida de mujer. Cumpliendo el legado del comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez Frías. Siempre la mujer siendo una de las protagonistas importantes, uno de los baluartes fundamentales de este proceso de transformación, como lo es la revolución bolivariana. En pocos momentos estaremos llevándoles a ustedes esta información de forma más amplia, destacando que va a estar presente el primer mandatario nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro. En esta actividad, un abrazo amoroso a Nicolás Maduro, presidente de la paz, en batalla por nuestra soberanía. Seguimos escuchando las voces de las féminas venezolanas que alzan su voz en respaldo en lo que es la consolidación de la revolución bolivariana. Un proyecto para todos y para todas, un proyecto de inclusión. Importante destacar algunos datos de interés y es que hasta la fecha, una mujer, la Unión Nacional de Mujeres, creada en el mes de marzo del año en curso, es decir, el año 2015, lleva hasta ahora en su registro único, un millón setecientas mil mujeres, que no es poca cosa. Algo que habla del trabajo que viene realizando el gobierno revolucionario para seguir enalteciendo a la mujer venezolana. Vamos a conversar en estos momentos con Tania Díaz, quien nos acompaña a esta hora desde el Polio de Caracas. Bueno, Tania, bienvenida a la pantalla venezolana de televisión y que nos hable un poco acerca del papel de la mujer y el apoyo en estos momentos a lo que es la soberanía en la situación que se ha ido en la frontera colombo-venezolana. Bueno, aquí estamos las mujeres de la patria, demostrando una vez más que ante el primer llamado, estamos aquí rodilla en tierra, somos la primera, somos la vanguardia, las que estamos en la primera fila para defender no solamente las políticas del presidente Nicolás Maduro, no solamente ese presidente valiente que se ha puesto las botas firmes para defender a la patria y para defender el futuro de nuestros hijos, sino también para defender el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Estamos aquí además como mujeres, como portadoras, dadoras de vida y de amor para hablarle a la familia venezolana, para hablarle a la mujer donde quiera que se encuentre, en cualquier rincón del territorio nacional, sea cual sea su condición social, su profesión, su trabajo, para hablarle desde el corazón. Y decirles que tenemos todas, principalmente nosotras, que acompañar al presidente Nicolás Maduro firmemente, activamente, en esta batalla por la paz. Porque se trata de la preservación de la paz, del resguardo de la vida futura de nuestros hijos. Le hablo a las mujeres de los sectores populares para que no dejen entrar la violencia en su casa. Para que parte del acompañamiento en toda esta batalla, que es una batalla contra una agenda de guerra que pretenden imponer a los sectores guerreristas e imperiales, es impedir que ese sentimiento de guerra, que esa cultura de la guerra entre en el corazón de nuestros hijos. Entonces le hablan a las mujeres, a las madres del barrio, que rescaten, que arranquen a suicidio de esa cultura de la violencia, que los arranquen de los videojuegos y los pongan a hacer deporte, que los arranquen de la calle y los pongan a cantar canciones, que los metan en las bases de paz. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotras las mujeres. A las mujeres de la clase media yo les pido en este momento, de verdad, en este momento que la patria nos reclama, un minuto de reflexión, porque tenemos que pensar en qué es lo que hemos hecho. ¿Quiénes eran los que estaban durante las guarimbas en esos campamentos, supuestos campamentos juveniles? Estamos viendo el verdadero rostro de esa exposición hipócrita, que metió delincuentes, que metió criminales de la más alta talla al lado de sus hijos en las guarimbas. Yo creo que la familia de la clase media, que en su mayoría es familia noble, trabajadora, tiene que hacer una reflexión ahorita, y tiene que hacer una reflexión sobre todo porque vamos a un proceso electoral. Y candidatos y candidatas por aquí, por Caracas, están vinculados con esa violencia criminal, están vinculados con esa agenda de la parapolítica. Pensemos bien, el futuro de la patria lo tenemos en nuestras manos. Y por eso creo que la respuesta contundente es esto que estás viendo aquí. Es el amor de la patria hecho mujer, que vino a manifestarse y hace una convocatoria nacional para que todas, principalmente todas, hagamos un escudo protector. Ese corazón de la patria que se llevó Chávez en su última campaña, es el que está convocado el día de hoy, porque seguro, seguro, que si nosotros hacemos este escudo protector, aquí la agenda de guerra no entra y nosotros vamos a triunfar. Bueno, escuchamos entonces palabras de Tania Díaz, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, pero vamos a conversar también con otra mujer revolucionaria, una luchadora como es Blanca Escao, candidata de la patria por el circuito 4 del Estado Miranda. Blanca, ¿qué nos puede decir acerca del compromiso a las mujeres el día de hoy, un compromiso histórico que se va a dar a conocer? Y ese sentimiento de patria, ¿no?, en relación a lo que es la defensa de lo nuestro, en este caso nuestra frontera, Colombo-Venezolano. Bueno, esta es una fuerza invencible, la fuerza de la mujer organizada, la fuerza del amor profundo por esta patria que expresan nuestras mujeres. Aquí vemos mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres trabajadoras, mujeres estudiantes. Aquí estamos viendo niñas, jóvenes, mujeres de la tercera edad, todo un pueblo, toda una revolución que asumió a la mujer como protagonista. Mientras en el mundo se exacerba el machismo, la excursión, la barbarie en contra de la mujer, vemos esas prácticas paramilitares en nuestra frontera, donde se pretende esclavizar a la mujer. Aquí tenemos un ejemplo de liberación del potencial femenino, que es un potencial de amor, de fuerza, de coraje, de valentía, que nos permite construir una revolución verdadera. Porque una revolución sin la participación de las mujeres nunca será una revolución verdadera. Aquí hay una mujer, un pueblo, que está asumiendo la revolución de manera participativa, protagónica, con coraje, con alegría, con entusiasmo. Estamos defendiendo la vida, defendiendo la patria, defendiendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, defendiendo a esta humanidad que merece tener futuro, que merece tener paz, que merece tener libertad y democracia verdadera. ¿Qué te merece la opinión de que algunos sectores políticos, a sabiendas de que siempre ha habido una situación complicada en la frontera, había que tomar medidas, se toman las medidas y critican por criticar? Los sectores que la están criticando, lamentablemente, son los que tienen intereses. Intereses en esa frontera de seguir manteniendo el narcotráfico, de seguir manteniendo el paramilitarismo, de seguir penetrando el territorio con la violencia criminal. Porque su interés es destruir la república. Nosotros creemos en la patria grande. Nosotros creemos en Bolívar y el sueño bolivariano. Nuestro comandante Chávez resucitó a Bolívar en esta patria, en esta América nuestra. Y lo que estamos dándole un parado en la frontera, es justamente a la violencia, al terror, y a quienes quieren justamente crear guerra entre nosotros como pueblo. Pero nosotros apoyamos al pueblo colombiano y creemos que el pueblo colombiano merece vivir en libertad. Que no puede ser condenado a ser desplazado de la tierra colombiana, porque los terratenientes como Uribe le quitan la tierra a los campesinos, a los afrodescendientes, a los indígenas colombianos. Colombia merece tener patria, tener tierra, tener agua, tener trabajo y tener pan. Y nosotros lo que estamos es reclamando que esos paracos, los narcotraficantes, los violentos, la oligarquía que ha explotado al pueblo colombiano, no venga a explotar al pueblo de Venezuela. Aquí son bienvenidos todos los hombres y las mujeres que vengan a construir patria, que vengan a hacer vida, que vengan a luchar por construir la soberanía y el socialismo bolivariano. Pero quienes quieren guerra, violencia y muerte, no pueden ser aceptados. Y estamos seguros que los colombianos y las colombianas que hemos visto aquí están de acuerdo con que hay que proteger la paz en Venezuela. Y esa paz se extenderá también a Colombia, se extenderá por toda nuestra América, porque debe ser una región de paz, como lo ha declarado la CELAC, UNASUR, el ALBA. Nosotros no podemos permitir que Venezuela sea una base gringa, como han hecho los gringos con Colombia. No queremos bases militares, queremos bases de paz y de vida. Bueno, escuchábamos entonces palabras de Blanca Ecao, candidata de la patria. Y a esta hora, como podemos apreciar a través de las pantallas venezolanas de televisión, está llegando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás San Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente Silvia Flores, en este hermoso acto que se realiza en el poliedro de Caracas. Recordamos un abrazo amoroso a Nicolás Maduro, presidente de la paz. En estos momentos, el primer mandatario nacional saluda a este número importante de mujeres, luchadoras sociales, que se encuentran con el presidente de la República, Nicolás Maduro. En un momento en donde se alza la bandera de la defensa por la soberanía, el respeto a los intereses de la patria. Importante destacar que el número de mujeres que se encuentran presentes a esta hora, en el poliedro de Caracas, hay aproximadamente unas 12.000 que están preparadas para acompañar al primer mandatario nacional en este hermoso acto, acto de dignidad, acto de gloria, acto que dignifica la revolución bolivariana. Vemos nuevamente al presidente de la República, Nicolás Maduro, saludando a todas las mujeres presentes a esta hora en el poliedro de Caracas, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, Cilia Flores. Un acto de verdad, donde podemos decirle a nuestros amigos televidentes que el ambiente que se siente es un ambiente de alegría, es un ambiente de emoción, es un ambiente de compromiso por parte de las mujeres venezolanas que se encuentran a esta hora presentes en el poliedro de Caracas, para iniciar este acto. Un acto, sin duda alguna, que refleja el papel preponderante de la mujer venezolana en cada una de las tareas de la vida política, social y económica de esta hermosa nación. La patria de Bolívar, la patria del libertador Simón Bolívar. En estos momentos el primer mandatario nacional y la primera combatiente Cilia Flores nos comparte también con el ambiente de alegría, de júbilo que se vive en las instalaciones del poliedro de Caracas. Importante destacar que el día de hoy en el poliedro de Caracas se van a estar realizando actividades importantes que enaltecen y fortalecen el compromiso de la mujer con la patria. Y es que precisamente se va a dar lectura al compromiso histórico de una mujer con la revolución bolivariana por parte de Carla de Bielma, primera combatiente del Estado Táchira y propulsora de una mujer. De igual manera recordarle que se va a hacer la entrega formal de propuesta de reglamento de la ley orgánica del trabajo de trabajadores y trabajadoras en materia de centro de educación inicial y la talcia materna a Nicolás Maduro, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Erika Ortega Zaloja, periodista y madre propulsora de una mujer. Parte del ambiente que se llevamos a escuchar, parte del sonido ambiente que a esta hora podemos recoger desde el poliedro de Caracas. A ver, a ver, mujeres, ¿cómo dicen? ¿Qué? Soy hermana de la escuma de las caracas de las rosas. El presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a las presentes en esta actividad que se realiza en el poliedro de carácter. Es importante destacar que van a estar presentes Héctor Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Ministros para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones, ministro del Poder Popular para la Educación. Por supuesto, está presente Gladys Requena, ministro del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Aloha Núñez, ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas. Está presente Henry Ventura, ministro del Poder Popular para la Salud. Una muestra también de la igualdad y equidad de género que es propiciada por la Unión Nacional de Mujeres. Vamos a poner nuevamente parte del ambiente que se vive a esta hora en el poliedro de Caracas. Tengo el alma como el alma primorosa y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. ¡Venga, mujeres! Amor, lloro, cambio, sueño Con clave en este pasillo Con clave en este pasillo Amor, lloro, mío, sueño Para donde la luz es linda Si no me conto de Suerte es terrible De la ruta vibrado De la ruta sin alma De la ruta de la ruta De la ruta de la ruta ¡Ven, Mujeres! ¡Ven, Mujeres! ¡Muchísimas gracias! ¡Fuerte el aplauso para Lucía Valentina! ¡Fuerte ese aplauso y continuamos acá en el poliedro de Caracas Que hoy se viste de mujer, Carol! Pues sí, se viste de mujer Porque aquí está una mujer Que nos venga a ver Que nos venga a ver Juntas somos millones Somos millones Que nos vengan a ver Que nos vengan a ver Juntas somos millones Somos millones Una mujer Un millón setecientas diez mil mujeres Registradas hasta ahora en una mujer Mujer bolivariana Mujer chavista Mujer que con su amor Abraza hoy Al presidente Nicolás Maduro Y con esta fuerza De una mujer Que se hace acá presente Con esta bulla Que está acá en el poliedro De Caracas Y que se escucha Más allá de nuestras fronteras Cuando de pie Le decimos al mundo Que Venezuela se respeta La mujer bolivariana La mujer militante Una mujer Se coloca de pie Para entonar Las gloriosas notas De nuestro canto de lucha Del himno De la república bolivariana De Venezuela En la voz De nuestro gigante Del comandante supremo Hugo Chávez Bolivariana Bolivar Mi padre bolivariana Sua mona Bolivar Y un poco le pregunté En silencio Orando Aquella pregunta de Neruda Padre Eres tú Y me respondió el mismo Neruda Desde el corazón Sin soy yo Pero despierto cada cien años Cuando despierta el pueblo Del himno Pues Marcial Apocalipsis Gonzalo Y включ Apocalipsis Provene B Apartas Provene Con Por T The Amén. Amén. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro! ¡Y que viva una mujer! Con toda esta alegría, con toda esta emoción, vamos a invitar a todo el mundo a que se ubique en sus lugares, que abramos el espacio acá para que todos podamos disfrutar de esta actividad. Y la iniciamos de una forma muy especial, ofreciéndoles un hermoso regalo de parte de una mujer, porque el día de hoy, hacemos el lanzamiento oficial del himno de una mujer. Así que vamos a escucharlo con muchísima atención, para que todo el mundo pueda albergar en su corazón estas hermosas letras y las notas del himno de una mujer. ¡Viva Venezuela! 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 la nación, porque fue Chávez el socialista, el comandante que nos dio amor, porque fue Chávez el felista, el comandante que nos dio amor. Libertad, la bandera, América es socialista, Venezuela es la patria de mi querer, vamos mujeres, somos chavistas y defendemos esta nación, porque fue Chávez el socialista, el comandante que nos dio amor, porque fue Chávez el felista, el comandante que nos dio amor. Se oye un canto de amor bolivariano, son mujeres combatientes en acción, son patriotas de un gran pueblo soberano, que defienden sus derechos con valor, se oye un canto de amor bolivariano, son mujeres combatientes en acción, camaradas de la América Latina, latina, que avanzamos en esta revolución. ¡Viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que vivan las mujeres que estamos acá en pie de lucha! ¡Presidente! ¡Acá tiene a todas estas mujeres que estamos dispuestas en cada sitio, en cada lugar de su casa, de su hogar! ¡Estamos dispuestas a dar la batalla! ¡A dar la pelea! ¡A lo! ¡Buenas tardes! ¡Queridos camaradas! ¡Buenas tardes! ¡Un saludo a todo este mujerero de la patria! ¡Aplausos! ¡Tengo una preocupación! Empezando el acto Tengo una preocupación Me da la impresión ¿Ustedes escuchan el sonido? Sí ¿Quién está hablando? ¿Quién es la animadora? Acá, hola Yo creo que no te escucha Hola, hola ¿Ya escuchan? Ah, bueno, tenía esa preocupación Despejada la preocupación Que siga la revolución Como no tenemos más preocupaciones Vamos a continuar Este hermoso acto Con otro regalo que tiene una mujer Para todas las que estamos acá el día de hoy Bueno, para todos también Vamos a respetar la presentación Es casa, pero representación masculina Que tenemos acá Entonces ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, una mujer Vamos a disfrutar de un hermoso video Que tenemos preparado Para este día tan especial Adelante, video Instruyo Digo Y declaro Y llamo A todos los movimientos de mujeres Llámense como se llamen Estén donde estén Sea cual sea el nombre Que hayan asumido A que conformemos La Unión Nacional de Mujeres Aquellas que están De acuerdo Delegadas En aprobar la fundación Hoy 8 de marzo El 2015 De la Unión Nacional de Mujeres A hacerlo Con la señal de costumbre Aprobado Nace una mujer Para la historia Nueva del siglo XXI Para reivindicar Las luchas De las venezolanas Y por la defensa De nuestros derechos Nace esta plataforma Organizativa Que hasta la fecha Ha sumado Más de 1 millón 710 mil mujeres El sueño de nosotras Las mujeres Que estamos en esta avanzada Se logró Es porque lo están Viendo ustedes Todas las mujeres Del estado venezolano Estamos ahorita Saliendo adelante Y diciéndoles Si pudimos hacerlo Si lo logramos Y vamos triunfando Y triunfamos hoy Desde Venezuela Se construye Una sociedad justa Y amante de la paz Y que las mujeres Estamos a la vanguardia De esa construcción Presidente Las mujeres Patriotas Extendemos un abrazo Solidario Y ratificamos Nuestro compromiso De dar la batalla Por nuestra soberanía ¿Qué tal el video? ¿Les gustó el video? Arriba las mujeres Que se sienten Profundamente chavistas Y las mujeres Decimos presente También En esta lucha Por nuestra soberanía Hacemos nuestra La consigna Que desde hace rato Rueda por allí Y que dice ¡Alerta! 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 ¡Que camina! ¡Alerta! 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 Y por América Latina También Va la palabra De la mujer Venezolana La palabra De una mujer Que hoy Se expresa En la voz De la camarada Carla Jiménez De Bielma Que va a leer Para nosotras Y para el compañero Presidente Nicolás Maduro Nuestro compromiso Buenas tardes Mujeres Venezolanas Y Patriotas Yo quiero que griten Y que se escuche Desde Caracas Hasta San Antonio Del Táchira ¡Que vivan Las mujeres Patriotas! ¡Que vivan! Señor Presidente Primera combatiente Ministra Nos toca Una responsabilidad Grande Y yo En nombre De todo Este mujerero Que ha Combatido Todos los días En la calle Que ha luchado Desde todos Los espacios Que nos toca Voy a leer Un compromiso Que sale Desde el corazón Que sale De puño Y letra De nosotras Nuestro compromiso A 200 años De la redacción De la histórica Carta de Jamaica Documento fundamental De nuestro libertador Simón Bolívar Donde se trazan Líneas estratégicas Para la definición Del proyecto nacional Y la integración De nuestra América Las mujeres Las mujeres Venezolanas Patriotas Y revolucionarias Asumimos El compromiso Irrenunciable De contribuir A la necesaria unidad Del movimiento popular Por medio De la construcción De la unión Nacional De mujeres El haber dado a luz A nuestra gran organización En los momentos difíciles Que enfrentamos Como revolucionarias Es un motivo De orgullo Una mujer existe A pesar de la guerra económica De la guerra mediática Una mujer existe A pesar de la penetración Criminal Del paramilitarismo De Colombia Una mujer existe A pesar de la provocación Del gobierno De Guyana Hoy La callo De los intereses Transnacionales De la ExxonMobil Y existe Porque las mujeres Revolucionarias Estamos Rodilla en tierra Por nuestra revolución Y por la construcción Del poder popular En este sentido En función De consolidar La revolución Bolivariana Desde una mujer Como guardianas Del legado Del comandante eterno Hugo Chávez Frías Asumimos El compromiso De Organizar Integralmente La una mujer Como instrumento Político Al servicio De la unidad Patriótica Y revolucionaria Juramos Continuar Construyendo El socialismo Bolivariano Del siglo 21 En función De construir Una sociedad Con justicia Y equidad social Liberada A cualquier forma De explotación Y opresión Juramos Las mujeres Patriotas Promover Con nuestro ejemplo Militante Una nueva ética Socialista Y feminista Construyendo Nuevas relaciones Sociales Signadas Por la solidaridad Y la sororidad Juramos Defender Y consolidar En cualquier circunstancia La independencia Y la soberanía Nacional Juramos Seguir luchando Por más derechos Para las mujeres En la construcción Del socialismo Feminista Hoy Hoy En esta compleja Coyuntura Política De agresiones Desestabilizadoras Nacionales E internacionales Juramos Defender Asumiendo Todas las consecuencias El gobierno Revolucionario Del presidente Obrero Nicolás Maduro Modo Y de nuestra Primera combatiente Silvia Flores Garantías De paz De igualdad Y de justicia Social Que viva La revolución Bolivariana Que viva Nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Que vivan Las mujeres De una mujer ¡Gracias! Fuerte el aplauso Para Carla Una muestra Del valor Del talento Que tiene la mujer Venezolana De la interesa De la gallardía La energía Y con todas esas fuerzas Que seguiremos asumiendo Responsabilidad Y espacios En la revolución Solo la revolución Ha visibilizado Ha respetado Dignificado El rol histórico De la mujer Y muestra De eso En el caso Del gobierno Bolivariano Es que tenemos Un ministerio Que se dedica Exclusivamente A atender Asuntos De la mujer De la igualdad De género Que se dedica Incansablemente A la defensa De los derechos De todas nosotras El día de hoy Recibimos acá A la mujer Que asume Con compromiso Con firmeza Y con un profundo amor Esta tarea Nuestra ministra De la mujer Recibamos Con un fuerte aplauso A Gladys Requena ¡Aplausos! 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 ¡Saludos feministas y anti-imperialistas! ¡Chávez vive! ¡Viva el comandante presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Viva la primera combatiente Cilia Flores! ¡Viva una mujer! ¡Viva! Bueno, presidente, buenas tardes. En nombre de todas las comisiones propulsoras de la Unión Nacional de Mujeres que están en todo el país, a nivel de todos los estados, en nombre de la Comisión Propulsora Nacional que nos acompaña acá hoy, en nombre de la diversidad de todas las mujeres que se congregan en la Unión Nacional de Mujeres, quiero darle un breve balance, muy rápidamente, de lo que ha sido el proceso de construcción de una mujer. Hemos denominado este evento, presidente, un abrazo amoroso a Nicolás Maduro Moros, presidente de la paz, en batalla por la soberanía. Así le hemos puesto, presidente, no hay mejor momento para este acto para que el mundo vea la fuerza de las mujeres venezolanas, de las mujeres revolucionarias, de las mujeres que decidimos tener patria para siempre, tener patria perpetua, presidente. Quiero decirle, recordemos que el pasado 8 de marzo de este año 2015, usted indicó o juramentó o dio nacimiento a la Unión Nacional de Mujeres, allá en el teatro de la Academia Militar, en los espacios de allá, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ese día, compatriota, nos dio una tarea y comenzó un registro el 2 de mayo. Ese día se inició en todo el país el registro y hasta hoy le reportamos, nos planteamos para el 2015 una meta de 2 millones en el registro de una mujer. Y a esta fecha llevamos 1.710.000 mujeres que estarán a la vanguardia de la revolución bolivariana asumiendo las tareas que la patria nos demande por nuestra soberanía, por nuestra dignidad, por nuestra independencia y contra los planes imperiales en nuestro país y en nuestra América. Sepa usted que esa vanguardia está consciente de la tarea histórica que está jugando. Le informo también, presidente, que aquí está congregada una contundente fuerza de las mujeres venezolanas que amamos la patria y damos la vida todos los días para protegerla, por desarrollarla como potencia, como la soñó el Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Esa es una tarea que tenemos clara en este momento político, en este momento histórico, que por supuesto van a garantizar patria para siempre. Aquí está congregada, presidente, las mujeres de la ciudad, las mujeres del campo, las mujeres trabajadoras, las mujeres estudiantes, las mujeres milicianas, las mujeres misioneras, las mujeres comuneras, las mujeres bomberas, las mujeres profesionales, las mujeres feministas, las mujeres socialistas todas, las mujeres antiimperialistas, las mujeres antibachaqueo, las mujeres contra el paramilitarismo, las mujeres chavistas, juntas, todas como una sola mujer en la Unión Nacional de Mujeres. El 8 de marzo de este año, presidente, camarada, usted anunció la creación de una mujer como una gran plataforma de encuentro de las organizaciones de mujeres. Pero ya vimos en el video una tarea que también nos indicó el Comandante Chávez, de manera que la Unión Nacional de Mujeres es legado de Hugo Chávez, son orientaciones de Hugo Chávez, desde entonces nos mandaba y nos pedía la unidad del movimiento de mujeres. Así que el desafío histórico que tenemos es inmenso, cumplir con el Comandante Chávez y su legado y acompañar el liderazgo del camarada presidente con la fuerza de las mujeres que ha asumido esa directriz del Comandante y por eso nos juramentó aquel 8 de marzo de 2015. El 2 de mayo, le dije ya que lanzamos el registro, en paralelo hemos venido debatiendo, presidente, en toda Venezuela, la estructura organizativa de una mujer, hacer para convertirla en una poderosísima plataforma de poder para la mujer venezolana y para la revolución bolivariana. Ha llegado el día de hacer el balance que es este de hoy. Hoy, 27 de agosto, anotémoslo, día histórico de las efemérides venezolanos porque aquí estamos asumiendo inmensos desafíos por la patria. Ha llegado el día de la conformación de las unidades de base de nuestra organización desde el nivel local hasta el nivel nacional. Estamos aquí, presidente, para ratificar nuestro compromiso férreo con la revolución bolivariana, con el legado de Hugo Chávez y con su conducción y con su liderazgo al frente de la revolución bolivariana. Estamos aquí para reafirmarle, presidente, nuestra confianza en su liderazgo y para reiterarle nuestro pleno y absoluto respaldo a todas las decisiones que está tomando para proteger al pueblo y a todas las embestidas de los enemigos de la patria que están dentro y fuera de nuestras fronteras. Aquí están, presidente, las mujeres levantadas con la dignidad de los libertadores y libertadoras de nuestra América para manifestarle al mundo que a pesar de las pretensiones de socavar la moral de las mujeres, sobre todo con la guerra económica y psicológica, las mujeres venezolanas estamos hoy más que nunca convencidas, organizadas y movilizadas para defender los grandes logros del proyecto histórico seguras que estamos tomando el sendero de la suprema felicidad social que es el sendero de la construcción de nuestro socialismo, camarada presidente. Es por esto, presidente, que usted cuenta con las hijas y soldadas de Chávez para enfrentar a los enemigos de la patria en cualquier frente donde nos necesite porque aquí hay plena conciencia de su rol histórico y de las dimensiones de las amenazas que se ciernen sobre nuestro país. Por eso respaldamos todas las medidas de protección del pueblo, tanto por las operaciones de liberación del pueblo como en el cierre temporal de la frontera con la hermana República de Colombia, así como la reivindicación de los derechos soberanos de nuestro pueblo. Hoy, presidente, ¡Hoy, presidente, estamos más claras que nunca que el imperialismo ha decidido ponernos de rodillas, pero no han podido, no podrán con nosotras, no podrán con nosotros, nuestra dignidad, nuestra inteligencia, nuestro amor por la humanidad y nuestras capacidades sociales y políticas nos harán indestructibles y nos harán invencibles, camarada presidente. Aquí tiene una organización, un movimiento que unido es un ejército para emprender las tareas fundamentales que tiene la revolución. Cuente usted y el pueblo con nosotras. ¡Hasta la victoria siempre, presidente! ¡Viviremos y venceremos! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro, el presidente de la paz! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva la patria! Para que siempre tengamos patria, esta fuerza no se arrodilla jamás. ¡Un aplauso, un aplauso a nuestra ministra de la Mujer! ¡Una hermana luchadora! ¡Una mujer! ¡Como todas las que estamos acá el día de hoy, que nos convertimos en una sola! ¡A ver, quiénes somos! ¡No escucho! ¡Quiénes somos! ¡Hagamos la ola del amor que lo teníamos preparado al presidente, que reciba todo el amor! ¡Arrancamos de acá, distrito, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Poliedro, que se sienta la fuerza femenina en el Poliedro de Caracas! Y con esta consigna, que la hemos practicado bastante hoy, es que vamos a recibir a este hombre. Así que vamos a empezar, ¿ok? ¡Que nos vengan a ver! ¡Que nos vengan a ver! ¡De pie, Poliedro! ¡Que nos vengan a ver! ¡Que nos vengan a ver! ¡Juntos somos millones! ¡Somos millones una mujer! Y con todo este amor, con toda esta fuerza y esta alegría, recibimos, pero sobre todo, abrazamos a un hombre feminista, a un hombre que orgullosamente defiende a la mujer venezolana. ¡Abrazamos al presidente Nicolás Maduro Moros! ¡Adelante, presidente! ¡Que vivan las mujeres de la patria! ¡Que viva el mujerero bolivariano! ¡Que viva la patria chavista hecha mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Felicitaciones a todas! ¡Mujeres venezolanas de punta a punta! ¡Quiero felicitar a todas las voceras, líderes, jefas de una mujer! ¡En todas las parroquias, municipios y estados del país! Apure, Anzuategui, Bolívar, Barinas, Falcón, Zulia, Trujillo, Táchira, Mérida, Portuguesa, Cogedes, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Caraca, Miranda, Monagas, Bolívar, del Tamacuro, Amazonas, Lara, toda la patria hecha mujer. ¡Gracias por todo lo que hacen! ¡Un saludo a las milicianas, a las mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Soldadas de la patria! ¡A los movimientos de mujeres de todo el gran polo patriótico, Simón Bolívar! ¡Todos los movimientos de mujeres! ¡Todas las fuerzas y corrientes populares, bolivarianas! ¡A cada una! ¡Al Guárico! ¡Todo el llano venezolano! ¡A la juventud de la patria que está aquí presente! ¡Las mujeres de la juventud! ¡A la juventud hecha mujer! ¡Quiero felicitar a todo el equipo nacional, al equipo promotor de una mujer, a todas las camaradas, dirigentes, dirigentas nacionales! ¡Por aquí está la gente de Nueva Esparta! ¡Un aplauso a Nueva Esparta! ¡Quiero... ¡El Estado Sucre por allá! ¡A la juventud! ¡A la juventud! ¡Mérida! ¡Ya las nombré, ya las saludé! ¡Están alborotadas las mujeres! ¡Bueno, vamos a hacer una bulla general, pues! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Que viva la patria! Agradezco esta invitación, compañera Gladys, ministra del Poder Popular. ¡A las tres! 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 Para la mujer, camarada Gladys, Requena, yo siempre le cambio el apellido y le pongo sequera, compañeras ministras, diputadas, presentes, líderes, lideresas de todos los estados, quiero agradecer la invitación a esta asamblea nacional. Sobre todo en este momento, donde ya finalizando el mes de agosto, el cuarto, el segundo cuatrimestre, vamos a sentarnos para poder aprovechar al máximo. Yo les prometo que en horario estelar vamos a pasar el acto completo en cadena nacional, pero en horario estelar, para que lo vea toda la patria, saludo a toda nuestra patria, a toda Venezuela, y le digo que ¡Viva Venezuela! Vamos a sentarnos para poder compartir con mucho amor, mucha sensibilidad, estos momentos donde estamos escribiendo historia, estamos haciendo historia. Una mujer ha nacido en el momento preciso, en el año preciso, 2015, una mujer ha nacido para que las mujeres de una vez y en definitiva, asuman el protagonismo y asuman las riendas de la patria venezolana en todos los espacios de la vida política, social, económica, cultural de Venezuela. Una mujer, la Unión Nacional de Mujeres, recuerdo el acto que hicimos como culminación del Congreso, ¿verdad? El Congreso Nacional de Mujeres, era domingo, fue un acto muy hermoso, de mucho colorido, era domingo, 8 de marzo, día feliz, que ante un cielo maravilloso, aquí en Caracas, en la Plaza Diego Ibarra, se dio el nacimiento, el alumbramiento hermoso, el parto feliz y amoroso de una mujer. 8 de marzo de 2015, nació una mujer, gracias al Congreso Nacional de los Movimientos de Mujeres de Igualdad de Género. Y yo puedo decir como balance, abril, mayo, junio, julio, agosto, tienen 5 meses de nacida. Y 5 meses después, nosotros podemos decir, esta mujer que nació hace 5 meses, hoy goza de buena salud, camina con pies propios, piensa con cabeza propia y anda por las calles, abriéndose camino, una mujer. No podía ser de otra manera. Recordemos, quiero saludar a un compañero que está siendo solidario conmigo, con su presencia, se trata del Vicepresidente Social, Ministro de Educación, Héctor Rodríguez Castro. Fundador de una mujer también. Próximo diputado del Estado Bolívar, tienen razón ustedes. Y que ha venido solidario a acompañarme, en medio de este mujerero. Quiero saludar también, de manera muy especial y amorosa, a Cilia Flores. Primer combatiente, revolucionaria, lideresa, de todos estos procesos de liberación de nuestras mujeres. 8 de marzo, nos despedimos con un abrazo aquella noche. Cada quien se fue para su casa, amaneció el 9 de marzo y el lunes 9 de marzo. Apenas un día tenía nuestra niña y el presidente Barack Obama firmó aquel decreto infame, aquel error garrafal que cometieron los Estados Unidos. El decreto que amenazó a Venezuela, 9 de marzo, no se me olvida. Porque en la noche convoqué una cadena nacional y le dije al pueblo, los Estados Unidos nos amenazan. 9 de marzo, convoco al pueblo a la batalla, convoco a la unión cívico-militar. Vamos a denunciar ese decreto y vamos a derrotar los 9 de marzo. Y puedo decir que un mes después, cuando llegué a Panamá, el 10 de abril de este año 2015, a la cumbre de las Américas, llegué con 11 millones de firmas, con 11 millones de voluntades y un mes después habíamos derrotado el decreto infame contra Venezuela del gobierno de los Estados Unidos. ¡Cuánta fuerza tiene nuestro pueblo! Nunca antes nuestro pueblo tuvo tanta fuerza. Ni en la época de nuestro amado Bolívar. Bolívar logró constituir una, dos, tres veces la república. Bolívar logró construir una, dos y tres veces los ejércitos libertadores. Y logró remontar dificultades, derrotas. Cuando uno ve la historia de Bolívar y ve la historia de la lucha por nuestra independencia, hace 200 años dice, qué heroico, qué gloriosa esa lucha. Bolívar supo verle la cara a la derrota, a la muerte, varias veces. Y varias veces hizo como nuestro Señor Jesucristo resucitó de la ceniza para ir a la victoria con el pueblo, con su ejército, con su idea. Bolívar, ¿cuántas veces resucitó con el pueblo? Vamos a conmemorar mujeres y es una de las primeras tareas que les voy a proponer. Antes de entrar a hacer el balance y a comentar el balance que nos ha hecho la primera combatiente del Estado Táchira, Carla, pido un aplauso para esta mujer valiente, pido un aplauso para el gobernador Vilma Mora, que están dando una batalla contra mil demonios allá en el Estado Táchira. Y el balance que ha hecho nuestra ministra, querida camarada, combatiente también, batalladora, nuestra ministra Gladys Sequera, Requena, perdón. ¡Se queda! ¡Se queda! Miren, estamos en las puertas el próximo 6 de septiembre, oídos mujeres. Ustedes que son la primera maestra de todos los hombres y mujeres de la patria, la primera maestra que uno tiene todos los días en la vida, que lo corrige, que lo enseña, que le da un abrazo, que lo estimula a lo bueno. La primera maestra de todos los hogares, de todos los hombres, de todas las mujeres de la patria, es la mujer. Por eso yo las llamo a ustedes mujeres, en todos los núcleos de una mujer, en todas las brigadas de trabajo de una mujer, a iniciar, a partir de hoy, la conmemoración de los 200 años de la Carta de Jamaica, de nuestro libertador Simón Bolívar. ¡200 años! El próximo 6 de septiembre, casi dentro de una semana, vamos a estar conmemorando por todo lo alto, recordando, estudiando, debatiendo, sacando las lecciones que nos da Bolívar. Bolívar, hace 200 años, Bolívar nos llama a la unión, como si nos llamara hoy. Hace 200 años Bolívar nos llama a combatir a los imperios y a unir la América, como si nos llamara hoy. Así que es lo primero que yo vengo a decirles a ustedes. Mujeres, una mujer, convirtamos la conmemoración, la celebración del Bicentenario de la Carta de Jamaica en fuerza viva para inspirar las luchas libertarias, las luchas por la igualdad, las luchas antiimperialistas del pueblo venezolano de hoy. Es lo primero, tarea primordial. Beber, tomar la esencia del mensaje de Bolívar. Fue desde la Carta de Jamaica que nuestro Bolívar inició el camino que lo llevaría a las grandes victorias. Fue desde la Carta de Jamaica con la ayuda de Haití, con la ayuda de los pueblos del Caribe que vino nuestro Bolívar a acompañar a los libertadores de Oriente primero en Nueva Esparta, a derrotar a los godos y al Imperio Español para luego unirse al ejército libertador de Oriente construido y reconstruido una y dos veces y mil veces por los libertadores del Oriente. honor y gloria eterna a Juana la avanzadora y a todas las Juanas al Panteón Nacional, estoy de acuerdo. Yo digo y lo propongo aquí el 6 de septiembre son los 200 años de la Carta de Jamaica. yo propongo compañera Blanca Ecao Tania Díaz almiranta en jefa compañera de Ciré Santos Amaral compañera Aloa Núñez líder de los pueblos indígenas Carla compañera Marleni Contreras contraña un aplauso a Marleni ¡Mueno, entonces! ¡Vamos Marlen! ¡Vamos Marlen! ¡Vamos Marlen! ¡Vamos Marlen! ¡Vamos Marlen! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Una mujer, una bulla! ¡Que se sienta vivo el poliagro de Caracas! ¡Vamos mujeres con la consigna como dice! Amigos, siguen ustedes en vivo directo a través de la pantalla de Venezuela Televisión este acto en apoyo a la defensa de la soberanía que se denomina un abrazo amoroso a Nicolás Maduro, mujeres procedentes de diferentes partes de nuestro país se ha concentrado allí mismo en el poliagro de Caracas mientras nosotros allí escuchábamos al presidente Nicolás Maduro también destacaban importancia de las medidas que ha emprendido precisamente el gobierno nacional en la frontera que va precisamente para proteger a todas las familias del país además destacaba el presidente Nicolás Maduro hace pocos instantes que el próximo 6 de septiembre se conmemoran y se celebrarán el Bicentenario de la Carta de Jamaica y está dando a conocer una propuesta bien importante en la que se estarán sumando diversas actividades y un acto central para ese día yo les iba a proponer sobre Juana la avanzadora Silita compañeras, compañeras que nos acompañan Juana la avanzadora la asamblea nacional aprobó llevar los restos simbólicos y reales de Juana la avanzadora desde el estado Monagas en marcha popular cívico-militar hasta el Panteón Nacional yo propongo a esta asamblea el 6 de septiembre es el día de la Carta de Jamaica yo les propongo a una mujer que hagamos un mes de movilización de asambleas de homenaje a Bolívar a Juana la avanzadora y el 6 de octubre llevemos en el Panteón Nacional a Juana la avanzadora al lado de Bolívar al lado de Pedro Gamejo están de acuerdo con la propuesta aprobada Juana la avanzadora 6 de octubre Panteón Nacional primera tarea que cae el 6 de octubre esto tiene esto tiene que ser esto tiene que ser martes bueno un martes 6 de octubre vamos a ser desde ya ministra, compañera desde ya gobernadora Yelitze Santaella querido camarada un aplauso a Yelitze Santaella gobernadora del estado Monagas hoy la vi inaugurando una base de misión socialista esto tiene que ser una gran movilización de la conciencia así como llevamos a Pedro Gamejo Negro I y se movilizó todo nuestro pueblo vamos a hacer una gran movilización de la conciencia cívico-militar y que todas las mujeres desde la machipilina nuestras nietas nuestras niñas de un año 10, 15 años hasta las mujeres más fortalecidas en años más con juventud acumulada todas las mujeres nos convoquen a los hombres y vayamos abrazados a traer en marcha gloriosa en marcha heroica a Juana la avanzadora desde el estado Monagas desde el oriente del país a donde debe estar Juana la avanzadora en el panteón de los héroes de la patria de las heroínas de la patria que viva Juana la avanzadora bueno como diría un amigo mío primero lo primero ustedes son colombianas están llegando las mujeres colombianas miren un aplauso a las mujeres colombianas miren que bonita la pancarta que traen ya vamos a hablar un rato yo he llamado a la conformación de un nuevo y poderoso movimiento bolivariano de colombianos y colombianas en defensa de Venezuela movimiento bolivariano unirnos en el espíritu de Bolívar en el amor de Bolívar en el amor de Chávez llamo a todos los colombianos y colombianas que viven en Venezuela a los hijos e hijas de colombianas a dar un paso al frente y apoyar a Venezuela en este momento que necesita su apoyo bienvenidas mujeres de Colombia un abrazo y un beso un saludo a la misión cubana en Venezuela que viva Cuba que viva Fidel que viva que viva Raúl miren como dice un amigo mío primero lo primero y lo primero es la fuerza de la historia la historia como fuerza viva de donde venimos nosotros somos la conjugación y la acumulación de una serie de eventos que nos dieron la identidad nos dieron la fuerza moral y espiritual de lo que somos nosotros no aparecimos de un momento y de pronto el pueblo de Venezuela se gestó en la lucha de 500 años en la lucha de Huaycaipuro de Tiuna de Tamanaco de Urimare de Chacao de los Cumanagotos de los Caribe de los Huayú esta sangre que corre por aquí por nuestras venas es sangre heroica de pueblos en resistencia de pueblos indígenas es la verdad aquí están nuestras mujeres indígenas un aplauso un abrazo un beso y nuestro reconocimiento un saludo a Noelí Pocaterra aquí está nuestra chamana nuestra máxima chamana tus bendiciones Noelí constituyente eterna de la revolución primero lo primero cuando digo negro primero dijo digo José Leonardo Chirino digo Andresote digo nombro pienso siento a nuestros abuelos africanos que fueron traídos por millones y que nos dieron esta hermosa piel morena que tenemos y que llevamos con brillo somos los hijos de negro primero y llevamos llevamos en nuestra espiritualidad cada vez cada vez que sentimos esos tambores cada vez que sentimos ese espíritu rebelde que rompe las injusticias que lo puede todo cada vez que lo sentimos llevamos la lanza de negro primero en nuestra batalla primero lo primero primero la historia que nos inspira que nos forjó que nos formó primero Bolívar primero Sucre primero Ordaneta primero Nariño primero Ricaute primero José Félix Rivas primero lo primero primero la patria en segundo lugar está alborotada por aquí en segundo lugar está la agenda que ustedes han presentado de decisiones y ahí debemos concentrarnos como voceras como líderes que son ustedes de los estados del país de los municipios de las parroquias lo primero es la estructura organizativa de una mujer ustedes han logrado convocar inscribir en una mujer a un millón setecientas diez mil mujeres venezolanas yo digo ese millón setecientas mil mujeres que seguramente en los próximos meses va a llegar a dos millones es la vanguardia moral ética política ideológica de la mujer venezolana que trabaja todos los días por tener familia por tener comunidad por hacer patria y ustedes están obligados a organizarse lo mejor posible para cumplir las tareas que la patria le da para que se organiza uno para poder desarrollar lo mejor posible las tareas que demanda o la familia o la comunidad que es la patria porque que es la patria como decía alí primera en su canto el decía la patria es el hombre hoy decimos con alí primera la patria es la mujer es la familia son los hijos la patria es la comunidad la patria lo es todo la patria es el pueblo por eso yo he visto aquí la propuesta organizativa de una mujer y es una de las cosas más importantes como organizarnos donde organizarnos como y donde para que organizarnos la primera respuesta es como organizarnos y donde lo primero ustedes lo proponen aquí la primera instancia de base de organización de una mujer desde ya deben ser las brigadas feministas de una mujer en todas las comunidades y centros de trabajo del país yo le propondría a ustedes querida compañera compatriotas camaradas hermanas que pusiéramos compañera Gladys compañera Blanca coordinadora del gran pueblo patriótico compañeras de la dirección nacional del equipo promotor yo les propondría a ustedes siendo calor ¿verdad? yo les propondría a ustedes que tomáramos tres espacios de organización y los tres los fuéramos perfeccionando el primer espacio de organización las brigadas feministas de las comunidades del barrio de base es la primera pudiéramos llamar la brigada territorial o como ustedes la quieran llamar la segunda la brigada feminista de las trabajadoras de la clase obrera en la fábrica en los centros de trabajo y la tercera digo para empezar poco a poco pues y la tercera las brigadas feministas en las universidades y liceos del país en los espacios educativos en las misiones educativas ¿qué les parece? Blanca de CAU ¿qué te parece esta idea de priorizar tres espacios? Dame tu opinión como líder que eres como coordinadora nacional del gran polo patriótico y como aunque no se puede hablar porque este es un acto social tengo que decir no me perdonan los que me tengan que perdonar Blanca es sin lugar a dudas la próxima diputada de una mujer por Guarenas Guatines Caucahuita una mujer va a tener tremenda diputada pues Blanca CAU muchas gracias comandante presidente el presidente feminista de la república bolivariana de Venezuela ejemplo para el mundo para la humanidad Venezuela tiene un presidente feminista y ese es un logro extraordinario y estamos agradecidas presidente por mantener el legado del comandante Chávez y darnos ese privilegio de saber que la dirección del país está bajo el mando de un feminista así que presidente creo que esta propuesta de usted es fundamental y es importante uno de los escenarios fundamentales para la defensa de la patria para la defensa del país para la defensa de nuestros sueños de nuestros hijos de nuestras hijas es el territorio por eso tenemos que lograr estas brigadas en todas las comunidades en todos los barrios en todas las parroquias en todos los campos en cada lugar de esta tierra tienen que estar las brigadas feministas defendiendo la vida y defendiendo los sueños y otro escenario fundamental presidente como usted lo ha dicho son los espacios de producción de trabajo y ahí las mujeres trabajadoras las mujeres que están en cada lugar de producción tienen que convertirse en una brigada en una brigada para defender el espacio productivo para defenderla de los empresarios que boicotean de los que quieren acaparar especular para defenderla de quienes pretendan desviarnos de este camino de construir socialismo productivo y el otro escenario es donde se forma el hombre y la mujer nueva en nuestras escuelas en nuestros liceos y en nuestras universidades ahí la mujer se tiene que convertir en brigadista en luchadora en combatiente para defender con las ideas y con los sueños esta gran conquista de la mujer en el mundo que es la revolución bolivariana así que nos comprometemos con usted eh amado presidente hacer que estas brigadas sean un ejemplo de una mujer bueno tremenda argumentación bueno vamos a votar aquellas mujeres voceras y delegadas que estén de acuerdo con la propuesta de establecer la base de una mujer en los espacios comunitarios estudiantil y laboral por favor hacerlo con la señal de costumbre aprobada la propuesta de las brigadas de base estamos tomando decisiones ¿qué dicen estas mujeres? un aplauso a las mujeres trabajadoras de la industria diana están aquí presentes mujeres trabajadoras la clase obrera unida jamás será vencida bueno igualmente en la propuesta organizativa lo más importante es la base hacer trabajo de base miren es el trabajo más importante que podemos hacer nosotros de base allí cada líder cada lideresa todos los días visitar una brigada de base darle una charla movilizarla acompañarla ayudarla y después está el comité parroquial en todas las parroquias del país hay que priorizar las parroquias y venirnos desde la más organizada y numerosa poco a poco hasta que lleguemos a todas las parroquias hasta la última parroquia del país debe llegar una mujer con su mano con su palabra con su presencia después viene la red municipal la estructura municipal después vienen los equipos regionales y luego un poderoso amplio unitario y diverso equipo nacional de conducción de una mujer lo más amplio lo más diverso lo más unitario lo más amoroso las mujeres tienen que dar ejemplo de unión de trabajo y de acción conjunta esta es la estructura de una mujer segundo punto de la agenda cómo organizarnos y dónde organizarnos están de acuerdo con la estructura completa de una mujer aprobada la estructura de una mujer aquí se la entrego a la ministra Gladys Requeda con R de revolución tercer punto las tareas cuáles son las tareas prioritarias entre muchas porque uno puede tener muchas cosas que hacer o puede haber muchos temas que tratar pero el que mucho quiere abarcar ni abarca ni aprieta nosotros debemos abarcar y apretar duro un abrazo bien apretadito es lo mejor que hay en el mundo un buen abrazo ¿verdad? ¿qué dice Cilia? porque Cilia se ríe cuando yo digo esto está de acuerdo ya le voy a dar un abrazo a Cilia pues tenemos que priorizar y yo me atrevo a proponer la siguiente agenda que ustedes me han traído acá yo me atrevo a proponer las siguientes prioridades ya habiendo resuelto cómo nos vamos a organizar y dónde vamos a responder muy claramente para qué cuáles son las tareas de una mujer ya nos propusimos una tarea histórica pero es coyuntural llevar a Juana la avanzadora el 6 de octubre al Panteón Nacional y ahí vamos a estar bañados de mujer de amor de mujer de aroma de mujer de belleza de mujer tienen buenos pulmones vale un saludo a Fundaproal mujeres trabajadoras color naranja de patria naranja naranja bueno tarea número uno la paz de la comunidad la paz de la familia la paz de nuestra patria yo creo que una mujer tiene que incorporarse activamente con sus iniciativas su trabajo al movimiento por la paz y la vida a la consolidación de las operaciones de liberación y protección del pueblo la OLP a la consolidación yo quiero que nuestra almirante en jefa coordinadora nacional del movimiento por la paz y la vida y tengo que decirlo la almirante en jefa se fue a la situación de reserva activa aunque no deja de ser almirante en jefa la primera almirante en jefa de la historia de la fuerza armada en nuestra patria Venezuela y creo que en el mundo madrina del estado Lara y el estado Lara la ha propuesto para que sea la próxima diputada de una mujer yo quiero almirante compañera ministra próxima diputada que usted un poco así como hizo Blanca me dé una reflexión y nos dé algunas orientaciones de lo que debe ser la incorporación cómo se puede lograr y la importancia que tiene incorporar una mujer al movimiento por la paz y la vida para construir la paz desde adentro en cada barrio en cada comunidad en cada estado del país almirante en jefa adelante buenas tardes a todas y a todos porque tenemos aquí compañeros también que están por allí infiltrados bueno mi comandante en jefe yo le quiero recomendar a todas mis compañeras aquí presentes desde las bases desde las comunas desde todos los movimientos sociales incorporarse al movimiento por la paz y la vida que estamos haciendo actualmente las operaciones de liberación del pueblo pero después que tenemos que hacer consolidar la paz desde adentro como lo vamos a hacer con la cultura con la recreación con el deporte con el movimiento de teatro y estamos comenzando con una con un sueño de nuestro presidente al recibir la presidencia cuando hizo un llamado a la paz un llamado a todo el mundo a incorporarse a la paz y lo estamos haciendo a través de los centros de paz y de cultura que los vamos a llamar Hugo Chávez 50 centros de movimiento por la paz y la vida así que yo los invito a incorporarse estamos haciendo asambleas en todas las comunidades donde están estos centros y también incorporarse en todos los urbanismos que estamos liberando a través de la OLP para hacer la paz desde adentro estamos liberando y a la vez debemos consolidar que todas esas comunidades se conviertan en centro de paz lo vamos a seguir haciendo mi comandante todas unidas una mujer unida por la paz y la vida así que compañera yo las invito a trabajar desde adentro desde las comunidades para esa paz que todos queremos las venezolanas y los venezolanos movimiento por la paz y la vida debemos incorporarnos todas para llevar a la paz a nuestras comunidades a nuestras comunas desde la base trabajando con el sistema de organización desde las bases desde los municipios desde las gobernaciones y desde el gobierno central todos unidos por la paz de Venezuela que es lo que todos queremos muy bien almiranta en jefa lideresa de las mujeres en la calle bueno yo diría la tarea más importante de este poderoso movimiento de mujeres es incorporarse en la base en su comunidad en su parroquia en su estado a la construcción del movimiento por la paz y la vida y liberar nuestro país del paramilitarismo del crimen transnacionalizado y construir comunidades de paz ustedes están de acuerdo en esa tarea aprobada pues tarea primordial en segundo lugar el que hacer fundamental para esta coyuntura y para las que están por venir incorporarse activamente a las tareas contra la guerra económica y por la estabilidad económica de la familia venezolana la lucha contra el acaparamiento el desabastecimiento la especulación el bachaquerismo como le dice el pueblo ¿quién inventó el concepto del bachaqueo? allá nos lo trajeron de allá las mafias paramilitares de la oligarquía colombiana muy distinto es el pueblo noble de Colombia que las mafias uribistas asesinas de Colombia son dos cosas distintas y han atacado junto a los pelucones y la derecha de este país han atacado lo más sagrado de nuestro pueblo su economía familiar a partir de esta semana así lo anuncio ya he dado instrucciones para que los vicepresidentes de gobierno vayan exponiendo ante nuestro pueblo pero lo anuncio aquí en el corazón de la mujer venezolana vamos a poner el acento principal en todas las tareas de distribución abastecimiento y defensa de precios justos voy a poner el acento principal en tres proyectos y pido a una mujer se incorpore desde ya a estos planes que voy a anunciar hoy y que vamos a activar a partir del próximo sábado de manera inmediata digo ya compañera Gladys Requena con R de revolución compañera ministra de la presidencia y vicepresidenta de soberanía almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva y ustedes el equipo nacional ministra compañera que se que se quede hoy en Caracas por lo menos una lideresa o una vocera o dos de cada estado al terminar este acto una hora después pueden almorzar ustedes ya almorzaron verdad yo tampoco voy a acelerar la marcha para que tengamos tiempo de almorzar más temprano verdad pero una hora después que termine el acto está convocado el equipo nacional y están convocados por lo menos una vocera por estado al palacio de Miraflores a una reunión especial donde debe estar el equipo económico de gobierno para articular el plan especial de abastecimiento y defensa de los precios justos para el pueblo de Venezuela con una mujer y como le decía yo temprano en la mañana el puesto de comando presidencial avanzar en la instalación de estos tres instrumentos que deben articular lo que ya tenemos y superar las deficiencias para atender al pueblo nuestro objetivo cuál es satisfacer las necesidades del pueblo y quién está atacando el sistema económico para hacer sufrir y desesperar al pueblo quién está atacando al pueblo la burguesía la oligarquía a través del machaqueo tienen ya más de un año mucho más de un año atacando nuestro pueblo y nuestro pueblo ahí y el gobierno revolucionario protegiendo el empleo el salario las pensiones con la misión alimentación y los mercados a cielo abierto protegiendo al pueblo el petróleo se nos vino a 35 y yo lo he dicho llegue a donde llegue el petróleo el pueblo unido y el gobierno revolucionario echaremos para adelante y superaremos las dificultades con trabajo trabajo lucha trabajo y victoria siempre victoria ahora vamos a priorizar en medio del esfuerzo que hacemos nacional en la misión mercal misión alimentación en medio del esfuerzo nacional que hacemos yo he decidido priorizar y esto solo se puede hacer si está el pueblo incorporado y cuando digo pueblo digo mujer digo VCH digo CLP digo consejos comunales digo comuna cuando digo pueblo digo clase obrera digo colectivo movimientos sociales gran pueblo patriótico llamo a todo el pueblo de manera progresiva y acelerada ir consolidando tres instrumentos el primero de todo los mercados comunales a cielo abierto en todas las comunidades del país mercados comunales a cielo abierto llevar los productos directamente al pueblo sin intermediarios y todo lo que vayamos recuperando de los acaparadores debe ir directo a los mercados comunales ahora no es cualquier concepto por favor mujeres sentados y escuchados cuando yo digo mercado comunal a cielo abierto por favor por amor de dios hagámoslo con el concepto correcto el mercado comunal es un mercado productivo activo integrador donde la comunidad produce y lleva al mercado todo lo que produce la comunidad y donde el gobierno revolucionario lleva todo lo que necesita la comunidad es algo integrado para que vayamos teniendo cada vez más comunidades productivas las comunidades cada vez más deben producir de todo la comunidad puede producir en un órgano pónico tranquilamente muchas cosas de lo que necesita el tomate la fruta el perejil el cilantro no sé cuántas cosas la yuca la berenjena lo que mostraba Diosdado ayer la batata todo la gallina el huevo y el pollo la comunidad tiene mujeres que con sus manos yo lo viví en mi casa a mi padre cuando acompañó al maestro Prieto yo nunca he contado esto pero yo lo estaba recordando anoche cuando mi papá Nicolás de Jesús Maduro García era el Nicolás Maduro número 23 yo soy el 24 y mi hijo el 25 cuando mi papá en el año 68 acompañó al maestro Prieto Figueroa a fundar el MEP lo votaron del trabajo los adecos y estuvo dos años casi tres años sin conseguir trabajo perseguido y en la casa solo trabajaba mi papá que hizo mi mamá que hicieron los vecinos mi mamá hizo bueno de tripas corazón conseguimos una máquina de coser consiguió mi mamá yo era un niño de seis años aprendió a coser y empezó a hacer faldas vestidos camisa yo recuerdo que todos los viernes íbamos mis hermanas y yo acompañar a mi mamá por allá por la avenida Solano en Sabana Grande a un edificio a vender los vestidos íbamos al Bazar Bolívar no sé si existe todavía el Bazar Bolívar a comprar las telas y así estuvimos dos, tres años mi mamá cosiendo le compraban que te digo yo cada vestido a ocho bolívares y el que lo compraba después nosotros veíamos el vestido por ahí a cien bolívares y los vecinos de repente llegaba un vecino y nos llamaba vengan para acá y nos entregaba un mercado y mi papá nos decía no le acepten nada a nadie pero los vecinos con su solidaridad y amor nos apoyaban eso lo vivió mi familia lo viví yo y así es nuestro pueblo nuestro pueblo sabe salir adelante con su vida con su lucha con su trabajo y en los momentos de las dificultades es cuando se pone a prueba quién es quién si podemos o no podemos y nuestro pueblo sí va a poder sí puede salir adelante por encima de la guerra económica si podemos ahora todo esto lo digo compañeras por favor compañeros vicepresidentes vicepresidenta ministra compañeros dirigentes lideresa para que se entienda el concepto del mercado comunal como ente activo productivo que integra el abastecimiento de la misión alimentación y más con la capacidad productiva de la comunidad y digo la capacidad productiva creciente la señora la señora que hace las camisas que hace los uniformes ahora que vienen las clases el señor que arregla los zapatos y hace zapatos la señora que hace las tortas la señora que vende y hace tiene su economía local que vende los helados la que hace los jugos todo integrado en el mercado comunal integral a cielo abierto con acceso para todos porque la comunidad yo estoy seguro en la comunidad no van a llegar los bachakeros a robarle los productos al pueblo yo estoy seguro de eso yo estoy seguro de eso es más fácil que lleguen a un supermercado central llámese bicentenario o como se llame que está plagado de bachakerismo o no el 80% de la gente que va para allá es bachakerismo yo he dado las instrucciones que la prioridad es abastecer los mercados comunales a cielo abierto del pueblo y pido todo el apoyo de las mujeres segundo lugar ahora yo pido que esto ustedes lo trabajen así mira hay mercados comunales que avanzarán más rápido y cada mercado comunal es punto y círculo punto para satisfacer a la comunidad y círculo para producir un mercado comunal por ejemplo por allá ahí está Blanca Romero que la conozco desde hace muchos años Blanquita del Estado Lara dirigente magisterial por ejemplo allá en las afueras en Barquisimeto el mercado comunal de allí debe articularse directo con los productores de cebolla con los que producen queso de cabra y entonces enriquecen el mercado y sale un camioncito de la comunidad a buscar el queso de cabra para el mercado comunal en la fecha que ustedes decidan desarrollarlo como una fiesta como una feria y a los mercados comunales debe integrarse la misión cultura corazón adentro y llegar allí junto a los muchachos llegar todo todo lo que es la cultura y debe incorporarse también como una fiesta barrio adentro deportivo y debe incorporarse también barrio adentro y nuestros médicos y médicas y enfermeras en grandes jornadas de atención especial hermanos hermanas es una revolución lo que necesita la patria para derrotar la conspiración es una revolución popular no es cualquier cosa porque quieren llevar a nuestro pueblo a la desesperación para volver a dominarnos salud gripe es lo que me está dando en segundo lugar la prioridad estoy hablando de prioridades son líneas centrales de acción donde debemos concentrarnos a trabajar la segunda prioridad y he dado las órdenes precisas y deben cumplirse es atender los urbanismos de la gran misión vivienda venezuela y en cada urbanismo instalar un pedeval comunal que atienda también a esa comunidad en el mismo concepto en cada urbanismo y pido apoyo a las comunidades de esos urbanismos en el mismo concepto pedeval comunal pedeval productivo y la comunidad debe buscar con el espíritu fíjense ustedes que hermoso ese espíritu no sé si vieron el martes el programa en contacto con maduro qué espíritu de esa juventud quiero saludar desde aquí a los jóvenes del barrio y a la misión jóvenes de la patria Robert Serra miren ese espíritu esa muchacha me regalaron un champú de cereza hecha por ella las muchachas dijeron bueno de repente desaparecieron en el barrio el champú ah porque se lo estaban llevando y se lo están llevando todavía las mafias los bachaqueros y que hicieron las muchachas se pusieron a llorar a quejarse no qué maravilla inventaron su propio champú y ahora yo le di un crédito y van a producir champú para su comunidad y más allá y se incorporan a los mercados comunales y van a vender el champú y el jabón que ellas hacen ¿cómo se llama eso? revolución revolución es lo que necesita Venezuela más revolución socialista popular más revolución solo la revolución es el camino para la solución de los problemas de los problemas reales que existen en la sociedad como la baja del petróleo de 100 a 35 hoy cerró en 35 o los problemas creados por la burguesía para arrodillar al pueblo fíjense esa muchacha es un ejemplo y yo estoy seguro que si estas dos millones de mujeres de una mujer organizadas en brigadas de base se plantean cada una de ustedes iniciar un proyecto productivo e incorporarse a los mercados comunales y a los pedevac comunales estoy seguro que vamos a hacer una revolución económica productiva y vamos a derrotar la guerra económica desde la base con la base con el pueblo segunda prioridad los pedevac comunales compañero ministro del poder popular para la vivienda general Manuel Quevedo debe incorporarse a esta reunión general quevedo es muy importante compañeras y compañeros del ministerio de las comunas que están aquí presentes deben incorporarse a esto porque el ministerio de la vivienda tiene las dos grandes misiones gran misión vivienda Venezuela y allí debe surgir un poderoso movimiento social que derrote la guerra económica allí al interno no depender más de ellos porque la verdad verdadera es que estamos dependiendo de la burguesía apátrida estamos dependiendo de los parásitos y cuando nos esconden los productos se siente duro la dependencia debemos iniciar un poderoso movimiento de independencia económica de la base del pueblo de las mujeres venezolanas de la clase obrera y la tercera prioridad he dado la orden de profundizar el programa que yo creé hace dos años del mercal obrero del pedeval obrero llevarlo a cada fábrica llevarlo a cada ministerio llevarlo a cada centro de trabajo en su doble modalidad o en su doble modalidad inaugurar un pedeval en un centro de trabajo y que funcione pepito vigilado por ustedes o en la modalidad del mercal comunal de los trabajadores y las trabajadoras que atienda a la familia trabajadora son tres prioridades compañeras las resumo y es una de las grandes tareas que le quiero entregar a una mujer porque sé que ustedes la van a hacer y la van a hacer bien con su amor con su belleza con su disciplina la primera impulsar el gran movimiento de mercados comunales a cielo abierto la segunda impulsar la instalación de los pedeval comunal en todos los urbanismos del país y la tercera impulsar la expansión crecimiento y consolidación del mercal obrero del pedeval obrero en todas las fábricas y centros de trabajo ustedes están de acuerdo en asumir esas tareas se sienten preparadas para hacerlo aprobado pues el plano especial de ofensiva económica popular y en tercer lugar y diría por último por ahora es prioridades primero la paz movimiento por la paz y la vida segundo la guerra económica y en tercer lugar algo muy bonito que ya va marchando va agarrando cuerpo yo le entregué a ustedes el 8 de marzo y vengo a ratificar la entrega oficial con todos los hierros para que ustedes y el consejo presidencial de las mujeres y una mujer asuman la conducción la dirección de la gran misión hogares de la patria en manos de una mujer es de ustedes ustedes son las jefas pues ustedes me ordenan a mí los planes yo solamente voy a recordar donde hay que poner el acento es muy importante muy importante lo saben ustedes el plan especial para el cuidado del embarazo y el movimiento de la actancia materna todos los años en Venezuela tremenda barrigota mira tiene aquella ese es el primero varón o hembra una mujer se ve mira una mujer viene de esa barriga mira que belleza tronco de barriga yo la tengo más o menos así pero por otras razones no, no tan grande puede ser río hermano ¿quieren que la muestre? mira Silvia se asusta no la voy a mostrar vale un chiste imagínense ustedes que yo muestre la barriga mía me llamaba el majunche este medio loco que hay por ahí me llamaba Toripollo no sé por qué me llamaría me compararía con un toro y un pollo chiste malo pues perdonen el chiste malo todo se vale miren hermanitas camaraditas compañeritas por favor el movimiento para cuidar el embarazo de nuestras mujeres para prevenir el embarazo llamado precoz y para cuidar la lactancia materna para proteger la lactancia materna es una de las cosas más importantes de nuestro país es una nueva cultura cuidar el embarazo y que la mujer tenga su embarazo feliz y sano cuide lo que se come lo que se alimenta cuidar esa belleza que viene aquí lo llene de amor de poesía de música de cuidados cuidar el embarazo ve palabra cierta aquí está una carta me traen por aquí mira 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 como se va contento mira ya está la mamá mira misión cumplida pues dirá él aquí está la carta no no la voy a leer porque hay cosas secretas pero aquí hay una cosa bonita de la carta me dice mira aquí está tu nombre primero que nada mi más cordial saludo mi bello presidente mi nombre es Jennifer Silva ¿dónde está Jennifer? Jennifer madre de tres niños hermosos y luchadora cien por ciento como lo fue mi Chávez y como lo es usted voy a seguir leyendo hasta donde no sea secreta tu carta hacia mí ¿está de acuerdo Jennifer? me dirijo hacia usted por una pequeña necesidad dice ella yo soy costurera igual que mi mamá y Silvia también es costurera Silvia está ahorita haciendo chaquetas pijamas monos chores para la familia cada vez que alguien cumple años le regalo una camisa una chaqueta y se pone allí nos ponemos a hablar y ella empieza y corta yo la ayudo a cortar a veces no la ayudo mucho porque daño el trabajo Silvia también es buena costurera deberías hacer un programa en Silvia con familia tú haciendo una chaqueta una camisa enseñando a hacer un pantalón ¿verdad? ¿están de acuerdo? aprobado pues dice Jennifer me dirijo hacia usted por una pequeña necesidad soy costurera y estoy culminando un curso un curso de repostería y con eso me estoy ayudando pero ya hoy en día no me es suficiente solo quería saber mira que respetuosa y que cariñosa si estaba a su alcance a mi alcance si estaba a su alcance el ayudarme con un con un pelco ¿un qué? un freezer un pelco o congelador dice ella para ayudarme y de poder comprarle las cosas a mis ángeles bellos ya que unos van para primaria y otros van para secundaria claro que está a mi alcance mujer apoyarte por favor y así debemos apoyarlas a todas para eso es que debe estar la revolución para entreayudarnos para acompañarnos para apoyarnos a través de una carta y a través de la acción diaria de la comuna del banco del pueblo del banco de la mujer y de todos los fondos comunales de financiamiento del pueblo porque esta mujer llegó a mi por una carta pero cuantas Jennifer hay pendientes de una ayuda despleguémonos compañera Gladys ayudar a las miles de Jennifer que necesitan la mano amorosa del pueblo del gobierno revolucionario gracias Jennifer ya te voy a dar un abrazo estaba yo en el tercer punto palabra cierta mira cuidar cuidar el embarazo precoz tenemos problemas con eso cuidarlo podemos avanzar más con eso cuidar el embarazo tenemos que tenemos que multiplicar los talleres los seminarios y los cursos ustedes me dicen que es lo que hay que hacer para multiplicar los talleres la información y los cursos de embarazo sano y sin dolor para todas las mujeres de la patria el nuevo concepto del embarazo un embarazo humano afectuoso sano y un parto sin dolor un parto natural profundamente humano todos los años están pariendo más de 500 mil mujeres de este país quiere decir que todos los años tenemos por lo menos 500 mil embarazadas 500 mil parturientas y luego tenemos hasta un millón de muchachos lastantes o más más o menos en la cifra mujer requena gladi es muy importante es la primera edad que la patria nazca bien ¿verdad? cuidar la patria la patria niña la patria niño que está en el vientre de la mujer hogares de la patria debe ir a eso multiplicarse que cada mujer recibe en su comunidad en su casa su taller de parto sin dolor de parto sano de lactancia materna sus medicinas le llegue todo a cada mujer que esté embarazada su atención a través del plan niño Jesús Héctor Rodríguez vicepresidente Héctor Rodríguez tiene dos muchachitos uno que tiene cuatro años tres años y acaba de parir tiene uno de tres, cuatro meses ¿él sabe qué es esto? lo sabe muy bien a pesar de lo joven que es está criando dos muchachos que se están levantando chiquitín de los dos el uno come teta y el otro toma tetera todavía eso es hermoso es lo más hermoso que uno pueda tener en la vida ver cómo crecen los niños con su inocencia con su energía como decía el comandante Chávez con su magia lo más hermoso que tenemos ver su sonrisa su palabra en la gran misión hogares de la patria además tenemos los planes de cuidados a nuestros abuelos los círculos de abuelos las pensiones en amor mayor tenemos tenemos además las pensiones de hijos e hijas de Venezuela que hay que mantenerlas y hacerlas crecer y todos los cuidados en la salud de los niños y niñas y además hay que integrar a la gran misión hogares de la patria la acción benefactora de la gran misión vivienda Venezuela y barrio nuevo barrio tricolor para la familia que necesita el hogar estable por eso yo quiero ratificar aquí compañeros y compañeras sobre todo compañeras quiero ratificar pero yo quiero que ustedes me mantengan informado Gladys todas las semanas todas las semanas me mantengan informado los planes de acción las necesidades que tienen y los avances de la gran misión hogares de la patria que les pertenece a ustedes mujeres esa es la agenda priorizada la agenda priorizada primer lugar el movimiento por la paz y la vida paz OLP paz OLP paz hogares de la patria los planes de la misión José Gregorio Hernández tienen que estar absorbidos por hogares de la patria y retomarse reimpulsarse segunda prioridad la guerra económica y el plan de los mercados comunales tercera prioridad en esta agenda de tres puntos vitales fortalecer y expandir acelerar entre los meses de septiembre octubre noviembre diciembre la gran misión hogares de la patria para ir a proteger a nuestras mujeres a nuestros niños a nuestra familia bueno queridos hermanos saben ustedes que apenas hermanas saben ustedes que apenas nació una mujer surgió la propuesta yo la hice porque la asumí de ustedes el 6 de diciembre tenemos elecciones a la asamblea nacional quien cree ustedes que gane las elecciones de la asamblea nacional el pueblo o la oligarquía las mujeres de la patria o los pelucones la patria venezolana o la oligarquía colombiana no sé son tres preguntas inocentes que hago al público pero ustedes saben lo saben muy bien y es un logro de ustedes ustedes aprobaron en el congreso solicitar la paridad de género para la próxima asamblea nacional el 50 50 yo hice la propuesta y el gran polo patriótico y el PSUV apoyaron inmediatamente la propuesta y yo puedo decir hoy que en las elecciones de base se logró la derecha no tuvo que venir el poder electoral y yo pido un aplauso para la presidenta del CNE Tibisay Lucena que logró un logro histórico un logro histórico decretó la obligatoriedad de un 40% de candidatas para la asamblea nacional de todas las fuerzas postulantes 40% es un avance primera vez en la historia yo aspiro que progresivamente la revolución pueda lograr más temprano que tarde el 50% mujeres el 50% hombres y más del liderazgo de las mujeres es un logro de ustedes si no fuera por el congreso de una mujer surgimiento de una mujer es posible que este tema se hubiera olvidado como tenemos tantos temas de trabajo quizás se hubiera olvidado es gracias al nacimiento de una mujer que hemos logrado esta meta bueno compatriotas hermanas queridas compañeras estoy obligado antes de finalizar esta hermosa asamblea a referirme al tema de Colombia y pido la máxima atención de ustedes hermanas y hermanos ustedes saben que lamentablemente la frontera colombiana en sus pasos fronterizos fundamentales ha sido tomada casi completamente por el AMPA y la delincuencia paramilitar y desde ese territorio la ultraderecha colombiana ha planificado los ataques contra Venezuela yo pido la máxima atención sobre este tema porque este tema cubre y toca a toda Venezuela no es solamente la frontera hermanos no es que la ultraderecha la oligarquía paramilitar colombiana ha hecho un plan ha hecho un plan contra Venezuela ha hecho un plan para llenar de violencia paramilitar toda la patria venezolana ayer solamente en un día capturamos dos jefes del paramilitarismo colombiano en el Tigre en el estado Anzuategui en el Tigre no fue en el Táchira y hemos descubierto hacia abajo todas las redes de violencia criminal ayer en la fría estado Táchira hubo un combate entre nuestro ejército y un grupo armado paramilitar en territorio venezolano y fue capturado un jefe paramilitar colombiano ¿ustedes sabían eso? no lo sabían por eso el presidente Santos presidente Santos yo lo respeto a usted a usted lo tienen engañado presidente Santos pero creo que lo peor de todo es que a esta altura usted como que le gusta que lo engañen presidente Santos ayer usted fue a Cúcuta y lo engañaron vilmente todo lo que dijo uno por uno las cosas es falso presidente Santos tengo los videos tengo las pruebas tengo los testimonios y se lo puedo demostrar que usted lo engañaron y usted mintió públicamente presidente Santos porque hay una campaña en Colombia de odio contra mí y contra la patria venezolana están sembrando odio y ustedes saben porque están sembrando odio porque la oligarquía colombiana siente terror cuando escucha hablar de Simón Bolívar y de Hugo Chávez Fría le tiene terror a la revolución bolivariana y socialista de Venezuela tiembla la oligarquía de Colombia es lamentable porque nosotros fuimos de buena fe a Cartagena ayer y se estaba iniciando un camino allí y vino el presidente Santos ¿cómo es que dicen en Colombia? aquí decimos la puso allá tienen una expresión la embarró presidente Santos la embarró en Cúcuta porque mintió en Venezuela esto no lo sacan en Colombia esto que voy a decir no lo sacan en Colombia en Venezuela hemos recibido a 5.600.000 colombianos que han venido aquí y viven entre nosotros en los últimos nueve años han llegado más de 800.000 solo este año en 7 meses han entrado huyendo de la miseria del desempleo de la guerra y de la oligarquía colombiana han entrado 121.000 colombianos ¿y por qué se vienen a Venezuela? porque aquí hay trabajo aquí hay salud pública en barrio adentro aquí hay educación pública aquí hay la misión con alimentación aquí hay amor aquí hay solidaridad aquí hay patria de verdad aquí no gobierna la oligarquía por eso se viene el pueblo de Colombia a buscar la paz paz viene a buscar el pueblo de Colombia esto que yo digo no lo van a decir allá ni lo van a transmitir tenemos que buscar decir es Santos Amaral por las redes sociales convertir esto en videíto y lanzarlo por Facebook Twitter Instagram etcétera Youtube etcétera etcétera Telesur por eso es que se vienen yo le digo a las televisoras colombianas RCN Caracol al tiempo a semana porque no sacan los videos de los miles de colombianos desplazados que han llegado a Venezuela casi sin ropa sin medio en el bolsillo y por miles se han venido expulsados por el gobierno paramilitar de Uribe y los gobiernos de la oligarquía porque no sacan los videos para que el pueblo colombiano los vea como llegaron a Maracaibo a Petar y a Caracas buscando patria y en Venezuela han conseguido patria han conseguido razón de vida han conseguido amor fue al comandante Chávez y nuestra revolución que acabó con el anticolombianismo que había impuesto la oligarquía venezolana y nosotros no promovemos odio contra Colombia ni contra el pueblo de Colombia lo que promovemos es amor respeto reconocimiento cuando yo combato a los paramilitares cuando combato a los contrabandistas porque será que Uribe sale y dice que yo soy anticolombiano yo no soy anticolombiano jamás seré yo soy bolivariano soy chavista lo que soy es antiparaco anti Uribe anti asesino soy yo anti bachaquero eso es lo que soy yo y somos nosotros y amamos al pueblo de Colombia y estoy obligado una y mil veces y ustedes tienen que ayudarme a decir la verdad aquí en Colombia y más allá nosotros me obligaron a tomar esta medida de cierre de la frontera no se podía más y yo lo he dicho y pido apoyo del pueblo del Táchira y del pueblo de Colombia hasta tanto no restituyamos las condiciones mínimas para tener una nueva frontera productiva sana legal donde se practique de verdad la solidaridad y una frontera en paz yo no voy a abrir esa frontera no la voy a abrir hasta tanto restituyamos los derechos humanos del pueblo del Táchira y del pueblo de Venezuela que se sepa tiene que haber condiciones mínimas que se vayan instituyendo les digo les cuento algo ese barrio llamada la invasión nombre feo a mi no me gusta pero bueno le pusieron así ellos mismos quedaba exactamente casi encima del río Táchira de la frontera violando todas las leyes presidente santo yo lo respeto a usted ojalá le llegue esto ojalá para que usted esté bien informado oye lo están desinformando lo están engañando y hacen que usted la embarre presidente santo ahí vivían unas tres mil personas ese barrio era una base paramilitar allí gobernaban los paramilitares había esclavismo sexual había muchachas de 15 años esclavas sexuales traídas de Colombia y otras muchachas tachirense había cambuches yo no sabía que era eso ese nombre y había secuestrado que les digo un cambuche una casa normal aparentemente y de repente una mesa como esta o una mesa para jugar billar y tú mueves la mesa y abajo había una puerta un hueco una cama y ahí metían los secuestrados y pasaban los secuestrados por el río hacia Colombia o hacia acá y allí gobernaban allí esa comunidad los paramilitares y la mayoría de las personas que vivían allí 98% de Colombia estaban ilegales pero además eran esclavos económicos machaqueros de los paramilitares eso es lo que no le cuentan al presidente santo y yo di la orden que se cumpliera la ley en estricto cumplimiento de los derechos humanos de la constitución y así se hizo así se hizo no podemos permitir una base paramilitar en plena frontera del lado venezolano no lo voy a permitir presidente santo usted no lo permitiría tampoco yo lo pongo al revés ¿qué pasaría si del lado colombiano cosa que no sucede una comunidad de 3 mil venezolanos en situación ilegal tomaran el lado colombiano montaran ranchos y empezaran a traficar con productos colombianos con drogas tuvieran armas secuestraran gente allá ¿qué haría el presidente de Colombia y las autoridades de Colombia ¿qué harían? no lo aceptarían nunca nadie lo puede aceptar por eso digo yo no soy anticolombiano jamás lo he sido soy bolivariano yo lo que soy es antiparaco anticriminal soy yo esa gente eran esclavos de los criminales nosotros lo que hicimos fue liberarlo y después cuando averiguamos estaban ilegales ninguno se declaró de acuerdo a la ley refugiado si se hubieran declarado refugiados los protegemos y los dejamos aquí todos dijeron que querían regresarse a vida cuenta de que ahí no pueden vivir porque la ley nos obliga a que ahí no puede vivir nadie habíamos llegado para que ustedes vean yo pido la máxima comprensión habíamos llegado inclusive a instalar allí una base de misión socialista ¿por qué? porque las bases de misiones socialistas se instalan en las comunidades donde hay miseria pobreza extrema y esa es una de las comunidades que salió en la estadística entre varias de pobreza extrema y les digo más en la mayoría de comunidades de pobreza extrema en la frontera y el occidente del país el 80% de las familias que estamos atendiendo con las bases de misiones socialistas son familias de origen colombiano en todo el occidente y en la frontera porque Colombia se ha convertido en una exportadora neta de pobres que huyen de la miseria y huyen de la guerra y huyen de los descuartizadores paramilitares de Álvaro Uribe Vélez es la verdad hermanos colombianos que encuentran la paz en Venezuela ¿cuántas fosas cuántos campos de fosas comunes hay en Colombia? porque eso no lo transmiten los medios de Colombia ¿cuántos? ¿uno? ¿dos? miles ¿y cuántos jóvenes colombianos campesinos trabajadores afrodescendientes mujeres están en esos campos aquí descuartizados ¿y quién los descuartizó? Venezuela la revolución bolivariana los descuartizó la oligarquía paramilitar colombiana y Álvaro Uribe Vélez esa es la verdad y yo no me voy a callar yo voy a seguir diciendo las verdades para eso me dejó Chávez aquí al frente de la revolución bolivariana para cantar claro canta claro es la verdad y con la verdad ni ofendo ni temo yo estoy llamando yo estoy llamando yo estoy llamando con justicia y con razón mañana mañana nos han convocado a una gran marcha yo las invito a ustedes va a haber una gran marcha en Caracas desde la plaza Venezuela hasta el palacio presidencial de Miraflores en apoyo a la política soberana de paz del gobierno bolivariano yo los espero en Miraflores mañana miren lo que me llegó aquí camarógrafo un periódico se llama el colombiano en Venezuela órgano de difusión de la comunidad colombiana muy bien lo está bojeando ahora tenemos una poderosa y grande comunidad colombiana yo los llamo a ustedes hermanos de Colombia defender a Venezuela es el derecho están defendiendo la paz de su familia si Venezuela se perdiera y en Venezuela llegara un gobierno de ultraderecha detrás de ese gobierno vendrían los paramilitares a apoderarse de las comunidades a apoderarse de nuestro país y a imponer sus métodos asesinos descuartizadores yo les digo ustedes hermanos colombianos aquí tenemos unas mujeres colombianas yo no las voy a exponer no les voy a dar la palabra no quiero exponerlas porque yo sé lo que es la peligrosidad de esos asesinos en Colombia pero yo llamo creo que llegó la hora de conformar así le pido a ustedes conformar en todo el país en todas las comunidades conformar un poderoso movimiento bolivariano de colombianos y colombianas en Venezuela en defensa del derecho a la paz a la vida a la soberanía ¿ustedes están de acuerdo? aprobado pues vamos a conformarlo felicito a la comunidad colombiana por este periódico se ve bonito bien diagramado vamos a difundir toda la verdad de ustedes toda la verdad debemos unir el pueblo de Venezuela y el pueblo colombiano para defender el derecho a la paz Venezuela es la última trinchera de paz que le queda al pueblo de Colombia no tienen otra Venezuela es la última trinchera de prosperidad que le queda al pueblo de Colombia hermanas hermanas colombianas hermanos colombianos yo aspiro presidente santos yo aspiro compatriotas y así lo digo desde Caracas desde Caracas desde este poliedro desde una mujer yo aspiro que el gobierno de Colombia recupere la sensatez y el gobierno de Colombia inicie las acciones para proteger al pueblo de Colombia en toda la frontera con Venezuela es lo que yo pido desde aquí que el gobierno de Colombia se ponga las pilas y vaya a proteger de paramilitares de contrabandistas al pueblo del norte de Santander y de Cúcuta eso es lo que yo aspiro desde aquí y el gobierno de Colombia prohíba que se venda en territorio colombiano productos venezolanos sacados en contrabando y el bachaqueo hasta tanto no lo haga no abriré la frontera y el gobierno de Colombia prohíba que se ataque el Bolívar en Cúcuta y en Colombia y hasta tanto no lo haga no abriré la frontera pido apoyo del Táchira del Zulia de Apure de Amazonas pido apoyo de toda Venezuela y por eso mañana y con esto termino mañana los espero al mediodía en el Palacio de Miraflores donde haré importantes anuncios sobre este tema quiero darle las gracias mujeres por su trabajo por su empeño por su amor y decir con los tambores de nuestra mujer afro-venezolana despedirme despedirme de ustedes diciendo que viva una mujer que viva la patria hecha mujer que viva el legado del comandante Hugo Chávez que viva la unión de los pueblos de Venezuela y Colombia Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre suena tambor acabo de terminar esta importante actividad en el poliero de Caracas con la participación de la unión nacional de mujeres en apoyo al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro en rechazo a lo que es la injerencia de los Estados Unidos de Norteamérica igualmente la oligarquía colombiana que atenta contra los intereses de la patria en especial el daño que se le hace a nuestra moneda a nuestra economía de igual manera decía el presidente de la república Nicolás Maduro hace pocos momentos que no se va a abrir la frontera colombo-venezolana en el estado Táchira hasta tanto el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no tome medidas concretas medidas contundentes para contrarrestar toda esa situación que ha venido siendo denunciada que ha venido haciéndole daño a nuestro país bien explicado y recordado el presidente Nicolás Maduro lo ha acontecido con el barrio La Invasión que fue desalojado por las autoridades venezolanas que estaba justo encima del río Táchira en zona fronteriza él explicaba que la realidad no es la que quieren contar algunos medios de comunicación ligados a la derecha algunos sectores políticos vinculados a la oposición que quieren malponer la figura del presidente de la república Nicolás Maduro él explicó que en ese barrio vuelvo y repito denominado La Invasión operaban bandas paramilitares con el propósito de crear zozobra en la región con el propósito de jugar al caos donde ustedes saben fue desmantelada una casa de citas un lugar en el cual se dedicaban al secuestro de ciudadanos y ciudadanas para ir creando espacios dedicados a la AMPA creados a la desestabilización de las bandas paramilitares esa es la realidad de hecho el presidente Nicolás Maduro informó que las personas que se encontraban habitando en ese lugar en esa invasión bueno quisieron irse a Colombia es parte de la información que nosotros podemos ofrecerles desde el poliédro de Caracas y con esto retornamos nuevamente el pase a los estudios de Venezolana de Televisión